Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 25 de febrero del año 2019, cuando son las 7 con 6 minutos, comenzamos con Amorim. La noche de hoy vamos a estar conversando con la constituyente María Alejandra Díaz, quien además es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC. Bienvenida María Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Teníamos rato, sin conversar en el programa. Sí, la verdad, teníamos un ratico. Sí, y bueno, en ese ratico ha pasado de todo, ¿no? Ha pasado de todo. Este fin de semana, vamos a empezar por lo que ocurrió este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Este señor, que se autoproclama como presidente interino, decía hace algunos días que el 23 de febrero era la fecha, que el 23 de febrero iban a entrar a esta supuesta ayuda humanitaria, que el 23 de febrero iba a ocurrir algo. El 23 de febrero se da este concierto muy bien pagado, con mucha publicidad en la ciudad de Cúcuta, y se produce lo que ya ha sido noticia estos días, intentos de guarimba, o guarimba literalmente, en el puente, guarimberos quemando estos mismos camiones, bueno, todo el show mediático que ocurrió este fin de semana por parte de algunos sectores, sobre todo los más extremistas de la oposición. Del lado venezolano, un concierto por la paz, una defensa donde se vio la movilización de parte del pueblo venezolano, entendiendo lo que significa la independencia de nuestro país. ¿Qué opina María Alejandra Díaz de lo que ocurrió, al menos este fin de semana? Después vamos con los otros temas. Sí, bueno, el fin de semana fue una demostración, yo creo que una derrota táctica interna de la oposición. Eso no quiere decir que no implica una derrota estratégica, de la estrategia de los Estados Unidos. Porque recordemos que la oposición no se manda sola. Esta no es una oposición nacional, esta es una oposición tutelada, pero además por los cañones de Trump. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Todo esto fue una puesta en escena, pero además para provocar desde Colombia un acto, además que permitiera justificar, como hay algunos que dicen un falso positivo, que permitiera justificar una intervención de carácter militar. Pero lo intentaron. Claro, lo intentaron, por todos los flancos, sobre todo, fíjate, provocación por Bolívar, con el tema de los pemones, y la interpretación de la guardia territorial, y la supuesta masacre. Ahí tenemos uno que está latente, además, que está latente, que tenemos que tener mucho cuidado, porque pudiera significar que en esa vulnerabilidad traten de balcanizar por ese lado. Eso lo advierto desde ahorita, en el análisis. Las otras provocaciones fueron por los tres puentes que eran de esperarse. Por Táchira, porque además sabemos la condición de esta oposición. Fíjate, esta es una guerra, dicen, no convencional, otros dicen que es una guerra irrestricta, yo me inclino más hacia la guerra irrestricta que los chinos han caracterizado, porque es una guerra con diferentes vectores que están interviniendo. Entonces, ellos necesitaban la provocación, necesitaban el escenario vengasí, necesitaban el escenario de la masacre. Se quemaron ellos mismos un camión. Ya vemos los resultados en la inspección que se hizo conjuntamente con las autoridades colombianas. Nuestra Fuerza Armada pudo dar cuenta que no era ayuda humanitaria. La excusa de la ayuda humanitaria, además, trataron de perfilarla y no se les dio. Entonces, hay una derrota táctica interna de la oposición, además, su débil movilización. Hay que decirlo, ellos estaban esperando 100.000 personas y después lanzarlas a Venezuela, porque además esas eran las arengas que se escuchaban en el concierto. Además de las arengas maldiciendo al presidente y todo lo que les dio su real gana. Pareció más un movimiento típico de Plaza Altamira durante las guarimbas, con muy poca gente, pero además bien financiado por personajes como Richard Branson. Ahora, fíjate, el protocolo de invasión del país frente a esta derrota táctica a lo interno, no lograron la cohesión, no lograron la cohesión interna, no logran quebrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí vimos la unión, el sello protector que Chávez nos legó de la unión cívico-militar por los tres puentes defendiendo para que no pasaran estos agresores, porque no hay que llamarlos de otra manera, son terroristas, son agresores, pero lo más preocupante de todo esto es la posición de Colombia. Y allí quería llamar yo la atención, porque desde el punto de vista del derecho internacional, Colombia prestó su territorio para agredir a otro Estado. Eso desde el punto de vista del derecho internacional, específicamente el Estatuto de Roma, pudiera considerarse un delito de agresión. Yo creo que está configurado claramente, desde mi punto de vista, fíjate. Pero además, ese discurso provocó en el chavismo e incluso en sectores de la oposición, que son nacionalistas, cohesión en torno a la idea de defender el territorio, y de defender la patria, y de que no queremos guerra. Entonces, todo eso está sobre el escenario, es mucho más peligroso el ataque ahora, creo que ese ataque no va a ceder, creo que van por otros escenarios, por eso te digo que es una derrota táctica a lo interno, pero no en lo estratégico, porque quien está detrás del plan es los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia bélica más genocida de todos los tiempos de la humanidad. O sea, no es cualquier cosa. Que además tiene una situación particular, sobre todo su presidente, el señor Donald Trump, donde está, que no está el impeachment, que tiene fuerzas muy poderosas también a nivel político y económico en Estados Unidos, que no lo quieren en la presidencia de ese país, y pareciera tratar de usar a Venezuela como una excusa, como ya la han hecho antes otros presidentes a través de otros conflictos armados. Claro, ahí hay que tomar en consideración la situación interna de Estados Unidos, porque Trump está enfrentado al Senado. Entonces, ahí hay fuerzas en pugna, porque Trump además promete que va a devolverle el brillo de potencia hegemónica unipolar a los Estados Unidos. Mientras hay otros polos de poder a nivel geopolítico que están en pugna y le dicen, no, mira, la verdadera lucha es unipolaridad, pluripolaridad. O sea, el conflicto interno venezolano que es un conflicto que lo ha creado además la oposición venezolana antinacional que no reconoce ni ha reconocido a la Constitución desde 1999 hasta acá. Tienen 20 años en resistencia contra la Constitución, es decir, no la reconocen, pero además se han convertido en enemigos internos de la propia Constitución y de la propia República porque no se han conformado además con ser financiados por una potencia hostil, sino que además se alían a esa potencia hostil para solicitar una invosión a su propio país. Es decir, hay una configuración muy peligrosa porque Trump tiene que cumplir, recuerda que él tiene elecciones en el 2020. Correcto. En el caso del impeachment, mira, yo no sé qué será peor, si el ala de Clinton, que no amenaza, sino que actúa. Es correcto. O Trump, que habla mucho, pero que al final no termina de concretar. Los dos, creo yo, que son muy peligrosos. Fíjate que la promesa de Trump en su discurso fue aquí ni sueñen que habrá socialismo. Es correcto. La estigmatización recuperó el discurso de la Guerra Fría, ya no con el comunismo, sino ahora con el socialismo, echándole la culpa de todos los males. Es decir, él está en un plan de recolonización de lo que él considera su patio trasera. Sí, ese último discurso pareció haber escuchado literalmente en esta época Ronald Reagan. Una cosa así de... Claro, no, no, no. Pero es que además el tema es que es un discurso de cara a las elecciones internas. Sí, claro. ¿Ves? Entonces entendamos que ahí adentro hay un mare magnum de cosas que están sucediendo y que Trump a lo mejor no es lo que parece o no tiene la fuerza de lo que parece. Porque además ahí adentro están los neocons que los están empujando para que tomen una decisión. De hecho, cuidado si no se está negociando el impeachment por la invasión a Venezuela de sectores que dominan, tú sabes, con fuerza los anticubanos en la Florida. No en balde el último discurso contra Venezuela lo da desde ese escenario. Y además subiendo a la mamá de Óscar Pérez, además glorificándolo. Entonces fíjate, el escenario es bastante confuso para los Estados Unidos porque es un tigre enjaulado, herido, al cual hay que tenerle cuidado. Y en eso, bueno, la diplomacia venezolana, la estrategia de cara a la política internacional venezolana ha dado resultados y hemos ido triunfando poco a poco y desmontando la estrategia. Hay que reconocer que este fin de semana es un triunfo rotundo de la estrategia. Sin embargo, no nos podemos descuidar porque el tigre está herido y es muy peligroso porque además está enjaulado. Porque lo están cercando el mundo multipolar que le ha dicho y se ha levantado. Acabamos de ver lo que acaba de decir el Grupo de Lima, acabamos de ver... Eso te iba a preguntar. Pareciera que hoy se hubiera dado una especie de reunión de emergencia del Grupo de Lima con los muy malos resultados del fin de semana, esta vez acompañado con Mike Pence en Colombia, donde el señor Iván Duque, el presidente de Colombia, decía ya abiertamente, no solamente congelar los activos de Venezuela en todos los países a los que pertenecen el Grupo de Lima, sino la prohibición de entrada a esos países de cualquier funcionario de Venezuela. No, no solamente eso, entregarle la administración de esos bienes al señor... Sí, a este personal. ...al señor este que se cree procónsul. Ah, él mismo. Que es el cachorro del emperador. Correcto. Porque no se le puede llamar de otra manera. Bueno, fíjate, eso es aún más peligroso porque la estrategia es de piratería moderna. Ya no es una estrategia solamente de acoso contra las finanzas de un país para ahora dar en su soberanía, en su soberanía financiera, en su independencia, en la no injerencia, o sea, violando todos los principios del derecho internacional. Es decir, el señor Duque lo que no entiende es que él es firmante, el Estado colombiano es firmante del Estatuto de Roma. Puede ser que no se pueda castigar a los Estados Unidos porque los Estados Unidos no es firmante del Estatuto. Ahí está la sentencia que la Corte Penal Internacional acaba de emitir en el caso de Irán, donde condena las sanciones unilaterales coercitivas e ilegales, insta a los Estados Unidos a levantarlas, pero como no puede castigarlo porque Estados Unidos no es firmante de ese pacto, de ese tratado internacional, del Estatuto de Roma, evidentemente que eso queda, pero hay una condena, una sanción moral mundial por la Corte Penal Internacional que además ratifica que las sanciones unilaterales coercitivas en el caso de los Estados Unidos son crímenes de lesa humanidad. ¿Sabes? Entonces tenemos allí ese escenario internacional. En el caso de Duque, Colombia es firmante del Estatuto. Entonces, este fin de semana yo acabo de ver un video de este señor presidente de la hermana República de Colombia aupando a los mercenarios en la parte de abajo del puente para que ataquen al ejército regular venezolano. Y yo quería recordar lo siguiente. El primero de enero del 2017 la Corte Penal Internacional puede juzgar los crímenes de agresión. Es decir, dejó pendiente ratificarlos, tipificarlos y definirlos, pero ya a partir de la conferencia de Campala se le hicieron enmiendas al Estatuto de Roma. Entonces, fíjense, ¿qué se define como crimen de agresión? Para poder saber qué está haciendo Colombia. Cuando estando en condiciones de controlar, dirigir, efectivamente, la acción política o militar de un Estado y dicha persona planifica, lo vimos, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyan una violación manifiesta de la Carta, imagínate tú, ¿qué es lo que está haciendo Duque? Atacando la independencia de un país que son principios fundamentales de la Carta, la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia. Pero además, eso está tipificado específicamente en siete puntos, que se considera un acto de agresión. Invasión de un Estado por otro, ataque a las fuerzas armadas de un Estado por otro o contra la población civil, ocupación militar que derive los actos anteriores o que implique uso de la fuerza, bombardeo, bloqueo de puertos o costas, disposición de un territorio, escuchemos esto, disposición de un territorio propio de un Estado para que otro pueda invadir a un tercero. Es lo que está haciendo Colombia en el caso de los Estados Unidos. Pero además, envío por parte de un Estado de grupos irregulares paramilitares o mercenarios que lleven a cabo actos armados contra otro Estado. Entonces, en esta guerra asimétrica no es el ejército colombiano quien está atacando al ejército venezolano porque sería demasiado descargado. No, están utilizando a mercenarios pero incluso vimos con estupor a marines de los Estados Unidos actuando con estos mercenarios dirigiendo las acciones. Entonces, lo que estamos viendo es una acción de guerra asimétrica contra un país utilizando como base el territorio colombiano. Claramente es un acto de agresión. el Estado colombiano pudiera ser acusado por actos de agresión ante la Corte Penal Internacional y su presidente además ser castigado. Y allí si hay castigo porque ellos son firmantes del tratado. O sea, no tienen excusa. ¿Quién los va a defender? ¿Los Estados Unidos? No, bueno, no lo sé. Es correcto. No lo sé. Pero ahí tenemos esa perla que hay que estudiarla en detalle porque lo que están haciendo es, bueno, acabando, pateando la mesa y acabando con el derecho internacional. María Alejandra, me gustaría rescatar de una parte de la declaración del ministro Jorge Rodríguez este fin de semana y la rescato a modo de pregunta. Él hablaba sobre cómo este señor Guaidó se ha dedicado de manera espurio, de manera ilegal a nombrar directiva de PDVSA, directiva de CIRGO, pero por ejemplo no se ha interesado en nombrar un gabinete. Si se hace llamar presidente interino, ¿por qué no hace ese tipo de actuaciones como si se hizo en Siria cuando construyeron esta especie de gobierno paralelo? ¿Puede ser esto una evidencia de cuáles son los reales intereses de quien tutela a este personaje el hecho de que solamente se esté encargando de congelar activos en el exterior y de nombrar supuestas directivas de las compañías petroleras importantes del Estado venezolano? Bueno, fíjate, cualquier cosa que ellos hagan está fuera del marco de la ley. Sí, claro, es correcto. Eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, pedirle a ese señor que nombre un gabinete o preguntarse por qué no lo hace, bueno, igualito resultaría inoficioso porque es nulo de nulidad absoluta. Es correcto. Porque ese plan es al exterior, ¿ves? El plan es hacia afuera y sus amos lo que quieren es ponerle la mano a los recursos petroleros venezolanos y los mineros. Entonces, claro, por supuesto, ¿hacia dónde van ellos? A prohibir la entrada de las personas que nombre el gobierno para manejar empresas, por ejemplo, la de polímeros que depende de Pekibén que está en Colombia, no dejaron entrar a la persona que el presidente designó, presidente Maduro. No te extrañen que en un acto de piratería moderna intenten tomar por la fuerza como trataron de hacer en nuestras embajadas y consulados en algunos, dos específicamente, por la fuerza esos espacios. Porque una de las estrategias de la guerra no convencional es la creación de gobierno sombra, así se llama. En el caso de este señor, el procónsul Guaidó, él es el representante que ellos escogieron y prepararon desde el 2005 para esto. Es un plan que no es de ahora. Buscaron el perfil, si tú lo ves incluso desde el marketing electoral que tú y yo lo conocemos, el marketing político, prepararon esa figura tal como que fuera Obama y tiene el mismo porte, ¿sabes? Es decir, una persona que viene de clase media, que surgió y todo lo que eso significa. Ahora bien, ese plan es hacia afuera, porque a lo interno, primero no tiene cómo, no tiene cohesión, no tiene manera de doblegar al pueblo venezolano porque el pueblo venezolano entiende que lo que está haciendo está fuera de la constitución. Es un discurso pseudo-jurídico, además a través de una falacia, tratando con los cañones de los Estados Unidos para imponer una idea en el mundo. Es un plan hacia lo externo. Lo primero que tienen que hacer es ponerle la mano a las cuotas de PDVSA, que es la gallinita de los huevos de oro, que al final es lo que le interesa a la corporatocracia mundial. Porque, queramos entenderlo o no, esto es un conflicto por el control de la fuente de energía. Y es un conflicto, además, que nace y que se origina desde 1829 cuando Bolívar decidió, a través de la ley de minas, que los recursos del pueblo venezolano son de la república, es decir, de todos nosotros. Cuando tú atentas, en el caso de Guaidó, contra bienes que son de la república y que además pueden llegarse a configurar en un crimen de agresión por los Estados Unidos o en un crimen de lesa humanidad, nosotros decimos incluso que sobrepasa esa categoría porque el Estado el Estado-Nación venezolano, su característica es que es un Estado social. Y es un Estado social porque se recibe esos ingresos y los redistribuye justamente en la población. Entonces, ¿a quién estás afectando? Al soberano, al pueblo soberano. Por eso es tan grave que un delito de corrupción o un delito contra la patria ya no es solamente contra la patria sino que es contra el soberano, contra la soberanía popular. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, claro, por eso es mucho más grave la actuación de este señor. En el caso internacional, por supuesto, él le puede hacer creer a una parte del mundo, fíjate, la aberración de Colombia de rendirle honores a ese tipo. Además, gracias a Dios que no pusieron el himno nacional de Venezuela porque hubiese sido de la República Bolivariana de Venezuela porque hubiese sido una ofrenda. Cada vez que él hace eso, lo que logra es la cohesión a lo interno del pueblo chavista y del opositor que no quiere invasión y lo desprecian profundamente. Ellos no entienden que es inversamente proporcional, pero ese escenario es hacia afuera. Y quien está detrás son los que pagan la música que son los norteamericanos. Son los que tienen interés, las grandes empresas norteamericanas porque esas empresas valen o tienen un valor en el mercado por la cantidad de reservas que pueden tener. ¿Quién tiene las reservas más grandes de todo el mundo? La República Bolivariana de Venezuela. O sea, el conflicto es entre la corporatocracia mundial y el Estado-Nación venezolano. Por eso es que él está tratando de implosionarlo desde adentro. Esa es la explicación. Vamos a una pausa. Pero al regreso me gustaría, María Alejandra, conversar sobre dos cosas que llaman la atención. Primero, hoy una declaración de parte de una vocera de la Unión Europea hablando sobre la necesidad de una no intervención armada en Venezuela. No fue Federica Mogherini. Lleva rato Federica Mogherini que no habla de Venezuela. Pareciera que dentro de Europa o dentro de las estructuras de gobierno de Europa está generando ciertas inestabilidades en algunos países el tema Venezuela por la polarización que genera, obviamente, en sus propias estructuras nacionales y la declaración hoy de Mike Pence casi amenazando a los países que no se plegaran a la línea de los Estados Unidos. Una declaración casi de mafia. Terrible. Me gustaría que habláramos de esos dos puntos en la próxima parte. Son las 7 con 28 minutos. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con la constituyente María Alejandra Díaz. Ya venimos. Son las 7 con 31 minutos. Seguimos conversando hoy con la constituyente María Alejandra Díaz. Dejábamos dos temas en la parte anterior María Alejandra. Vamos a empezar con el primero las declaraciones de Mike Pence. Una amenaza abierta de mafioso literalmente. Además de un personaje lo hablábamos ahorita en el corte vamos a profundizar sobre ese tema que sale de la figura tradicional de lo que es un vicepresidente en los Estados Unidos. Que son figuras casi de papel que no tienen un protagonismo fuerte pero Mike Pence pareciera un vicepresidente más a lo Nixon cuando fue Nixon vicepresidente más al estilo Dick Cheney esas figuras políticas estadounidenses que asumen un rol que normalmente no les corresponde. Primero lo de las amenazas y segundo ¿por qué Mike Pence se está comportando de esa manera? Bueno pudiera ser hacíamos algunas elucubraciones que estuviese interesado en ser el próximo candidato a la reelección y desplazar a Trump. De pronto le están como decimos en criollo latiendo en la cueva a Trump no sabemos de pronto es eso en medio del propio despelote de Trump claro pero entendamos también que representa un ala dura los neocons los neoconservadores dentro de los Estados Unidos que tienen mucha fuerza pero además que tienen mucha avidez de petróleo porque no perdamos de vista que esta es una guerra no convencional o irrestricta prefiero la el término de irrestricto como lo dice en Kiao Lin porque los chinos que escribieron el libro blanco sobre la guerra en China y que además tienen un libro ¿qué piensa China? que yo recomiendo que debemos buscarlo y leerlo porque ahí vemos entonces el conflicto al cual se enfrenta los Estados Unidos en este momento ellos quieren colonizar recolonizar al mundo convertirse en la primera potencia y eso lo podían hacer cuando tenían solos en el concierto mundial fuerza nuclear pero además eran la primera potencia militar económica financiera y ahora simple y llanamente China se les coló y es la primera potencia económica Rusia es la primera potencia militar y ellos bueno tienen el control financiero del mundo y por allí entonces ahogan a los países los asfixian los acosan y los van como acorralando en el caso de Mike Pence bueno eso es la política del guapo el barrio es la política recordemos además que hay un hecho importante y es que en el año 2001 con la puesta en escena de las torres gemelas desde allí se declara en el mundo un estado de excepción mundial por parte de los Estados Unidos porque ellos acaban con la legalidad internacional porque recordemos que ellos invaden sin autorización ni del congreso invaden sin autorización de ninguna una multilateral y en este momento hay un escenario mucho más complicado que en el 2001 ¿ok? ¿por qué? porque hay resistencia por parte de la ONU que además fue una organización que ellos crearon a su imagen y se enganza hoy acaban de convocar a una nueva sesión del Consejo de Seguridad para tratar el caso de Venezuela porque están tratando de mostrarle al mundo que el ejército venezolano o en este caso mercenarios contratados dicen ellos civiles contratados por el gobierno fueron los que atacaron y que entonces ahí está el falso positivo que necesitan el vengasí para poder justificar la invasión no nos extrañemos que traten de hacer una masacre de montarla desde Colombia y decir que entonces se hizo en Venezuela o desde Brasil con el tema de lo que está ocurriendo en el caso de Brasil por eso yo digo que ahí tenemos dos posibilidades dos flancos abiertos que hay que tener mucho cuidado lo advertimos entonces Pence no está haciendo sino lo que ellos saben hacer que es yo soy el guapo del barrio y voy a imponerle al mundo mi visión ¿cuál puede ser la reacción de los países que hoy no son satélites de los Estados Unidos frente a este tipo de amenazas de Mike Pence? no ya la hemos un Uruguay un México países que se han ido alejando de las posturas de estos gobiernos satélites como las del cartel de Lima pero es que ya la hemos visto hoy hubo una aflicción y un quiebre importante dentro del propio cartel de Lima porque Perú y Chile le dijeron no hay invasión Guatemala le dijo no hay invasión y cuando el de Guatemala estaba hablando lo sacaron del aire es decir y vemos a Europa diciendo no queremos uso de armas ¿por qué? porque el mundo entiende que eso significaría mira tomar Venezuela en este momento Venezuela es digamos el centro geopolítico del mundo en Venezuela se está decidiendo la posibilidad de la unipolaridad de un guapo de barrio que va a acabar con el derecho internacional y con el Estado-Nación que es una conquista desde 1648 los Estados-Nación le estorban al modelo de globalización destructiva y aplanadora de la humanidad desechadora de la humanidad con la voracidad que caracteriza a ese capitalismo y otro tipo de modelo liberal que sin dejar de ser liberal apuesta por los Estados-Nación fuerte por no desregulaciones por no recortes pero además una política de subsidios para equilibrar y lograr igualdad en la práctica real, material igualdad de condiciones igualdad de oportunidades eso es el modelo de China eso es el modelo de Rusia con soberanía es decir un modelo liberal con soberanía independencia no injerencia y autodeterminación eso es lo que está en pugna en este momento entonces ¿qué está pasando? bueno que el resto del mundo no quiere calarse la sobredosis de poder el monstruo porque eso es el leviatán o sea se van a convertir en el leviatán del mundo porque en este momento hay una polarización muy dura Venezuela acaba de lograr además un acierto importante 60 países se reunieron para parar esta locura vamos a ver qué va a pasar en esta convocatoria que ellos están haciendo al Consejo de Seguridad va a ser muy interesante ¿me explico? ¿por qué el mundo se resiste a que el guapo del barrio imponga su ley o mejor dicho imponga el derecho desde la visión de yo Claudio ¿me explico? es decir se acabó el derecho el derecho soy yo eso es lo que está tratando de hacer los Estados Unidos y ahora se encuentra con la resistencia de un mundo que apuesta a la multipolaridad Kissinger advertía en los años 60 69 que el gran enemigo de la hegemonía dominante de los Estados Unidos era la multipolaridad claro y ahora bueno la vemos rescatada además por Hugo Chávez primero Bolívar y después Mao Carismí que también habló de grandes espacios donde hubiesen polos de poder que se equilibraran los chinos que hablan de eso en su tratado de guerra irrestricta además y hacen todo un estudio de cómo enfrentarla pero el gran artífice mucho antes de eso fue Bolívar con los grandes espacios de poder para lograr el equilibrio del universo y Chávez rescata eso el que hablaba de multipolaridad o de pluripolaridad era Chávez era Chávez y ahí lo vemos Chávez no se equivocó vemos a Rusia vemos a India vemos a China vemos a Turquía que no está dispuesta a dejarse avasallar por el guapo del barrio que en este caso bueno el jefe del cartel de la mafia como es Pence y todos sus atláteres dentro del gobierno de los Estados Unidos yo hago la diferencia además María Alejandra tú eres presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC pero además eres experta en temas de marketing político de construcción cómo se construye comunicacionalmente no solamente personajes sino discursos y con el discurso de la ayuda humanitaria se ha querido vender como que el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro es un mal tipo que no deja entrar la ayuda humanitaria para la gente que necesita el tema de la ayuda humanitaria explicarle un poco a quien quizás se ha dejado empapar de ese discurso que quizás no entiende cuál es el significado de lo que intentan hacer con esta supuesta ayuda humanitaria porque hay un proceso de construcción de marketing muy bien hecho alrededor de ese discurso que no es la primera vez que lo usan hoy incluso revisando varios videos veía uno de Bush cuando hablaba de vamos a enviar a Medio Oriente ambulancias camiones comida y vemos lo que hicieron con varios de esos países claro fíjate hay que rescatar primero desde el punto de vista legal vamos a hablar desde el punto de vista jurídico del derecho internacional el término ayuda humanitaria como tal es asistencia humanitaria ok y después de la segunda guerra mundial ese tema de asistencia humanitaria se convierte en el año 2001 que casualidad 2001 de la mano de una fundación canadiense con Kofi Anna en la teoría de la responsabilidad de proteger desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen la comunidad internacional en casos de violación masiva de derechos humanos ok pero eso debe cumplir con unos requisitos quiere decir que el estado al cual se le va a aplicar esa teoría debe estar agrediendo a civiles indefensos y violando derechos humanos o derechos fundamentales o no debe ser capaz de garantizar el respeto de esos derechos humanos ninguna de las dos condiciones están dadas en Venezuela sin embargo la construcción simbólica viene manejándose desde que llegó Chávez recordemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el discurso era Venezuela violador de derechos humanos y después del golpe de estado que falla contra Chávez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los años Venezuela era incluida en una categoría que ellos crearon como un país que debía estar bajo observación porque era violador potencial de derechos humanos una categoría que no existe en la carta pero la crearon a través del reglamento porque ellos se pagan y se dan los vueltos ¿ves? porque la OEA además bueno sigue siendo el Ministerio de las Colonias el último informe en donde a Venezuela la incluyen en la categoría esa 4 es de 2015 fue el último que yo revisé porque estaba con el doctor Saltrón en la agencia del Estado ahora ellos construyeron a través de medias verdades ese escenario pero además a Morín aplican el plan problema reacción solución que es una táctica muy vieja por parte de ellos es decir yo te creo el problema porque te cerceno la posibilidad de sabiendo que Venezuela es una economía dependiente de comprar medicinas y alimentos pero además el decreto Obama dice que sanciona a empresas a particulares ni siquiera ropa todo lo que sea de carácter humanitario lo cercena en el decreto de Obama y Trump lo presiona aún más entonces yo te creo la situación interna con las propias debilidades que tiene el sistema de justicia venezolano con el tema de la corrupción que también ha colaborado pero esencialmente el bloqueo externo y ahora se crea la situación ¿ves? y ahora yo te propongo la solución a través de esa ficción jurídica que es la asistencia humanitaria ¿qué ocurre con eso? que si no se cumplen unos requisitos establecidos en el derecho internacional esa no puede ser ninguna asistencia humanitaria primero porque tiene que ser solicitada por el estado que la va a recibir el estado que la va a recibir debe tener control sobre lo que va a entrar porque y si me entra una bacteria o si me entra una medicina que está vencida o si es una guerra bacteriológica porque además ¿quién solicitó la ayuda humanitaria? la solicitó este señor que se cree presidente de facto reconocer esa ayuda humanitaria significa que estoy reconociendo que hay un gobierno paralelo yo no le puedo dar beligerancia a un tipo que se autoproclamó y que está violando las leyes internas y el derecho internacional eso es un principio segundo yo no tengo control de lo que viene allí ni de alimentos ni de medicina que a nivel mundial son exigibles a nivel mundial ok y tercero ni la ONU lo ha declarado y tampoco la Cruz Roja o sea tenemos allí todo un catálogo de violaciones pero además ¿qué esconde la ayuda humanitaria? hay casos emblemáticos donde se ha utilizado la ayuda humanitaria para después justificar una invasión entonces ¿qué esconde esto? no puede ser que quien me está cercenando el derecho a comprar libremente en el mundo porque yo tengo el dinero para ello me cierra las cuentas me proponga que él me va a dar la solución es como el garrote y la zanahoria ¿sabe? entonces es problema reacción solución eso es lo que esconde la ayuda humanitaria ¿y quién crea la crisis? esencialmente ese país que ahora te amenaza que si no recibes la ayuda humanitaria que no es una ayuda pues es una invasión humanitaria para un juego de palabras hacerlo lo que esconde es si no aceptas mi ayuda te voy a invadir militarmente o sea es absurdo quien bajo esas condiciones que se diga país soberano es capaz de aceptar una cosa como esa una amenaza es que no es ni siquiera velada lo más insólito de todo este escenario es que los Estados Unidos se quitó la careta y la oposición que es tutelada por ellos nosotros lo veníamos advirtiendo una oposición antinacional hoy su jefe que es el señor Trump asume él mismo el protagonismo del golpe de estado de la invasión militar a Venezuela el tema de la ayuda humanitaria es eso el tema de la asistencia humanitaria que lo que esconde es un caramelo de cianuro como decía ayer el el fiscal general de la república es decir te ofrezco el caramelito pero resulta que yo no sé si allí viene cianuro o viene una bacteria que mediezma la población y entonces ay mira el pueblo no es capaz el gobierno no es capaz de garantizar la salud ahora si tenemos el escenario creado si fueron capaces de hacerlo en Cuba fueron capaces de hacerlo en Siria tú recuerdas que en Siria crearon el falso positivo de la supuesta armas química lo hicieron en Irak tú recuerdas a los bebés que supuestamente dejaron fuera de las de las incubadoras y una niña que era actriz hija del embajador de cubay me parece le dijo al congreso norteamericano llorando y resulta que era actriz montaron una guerra porque además el primer escenario en una guerra a morir es el comunicacional claro no solamente el comunicacional sino la simulación el uso de simulaciones por eso yo advierto lo de la posibilidad además de inoculación de bacterias y enfermedades tienen buena experiencia en Centroamérica recién hace un par de años estaba Obama pidiendo disculpas por las enfermedades que se habían inoculado en la población guatemalteca Nicaragua le ganó un caso a Estados Unidos por el tema de las contras en Nicaragua la contra los irán contra por el escándalo se lo ganó o sea antecedentes hay suficientes de la actuación de este estado genocida porque lamentablemente es un gobierno genocida históricamente entonces quien puede creer que tu me vas a querer ayudar tu lo que tienes que hacer es levantarme las medidas coercitivas unilaterales y dejarme que yo libremente pueda adquirir los bienes en el mundo porque yo tengo el dinero para pagarlo un tema antes de que se acabe el programa me lo han preguntado bastante este fin de semana el fiscal general hace algunas semanas solicitaba al tribunal supremo de justicia ciertas actuaciones para un proceso contra el señor Guaidó entre esas medidas que se toman está la prohibición de salida del país este señor está hoy en Colombia Venezuela rompe todo tipo de relaciones con Colombia que debería ocurrir a nivel de la justicia venezolana cuando este señor intente entrar nuevamente a Venezuela me imagino que lo intentará hacer en medio de esta ficción que tiene de presidente interino en este momento la categoría es de profugo de la justicia pero además se escapó a través de una trocha y en un helicóptero un transporte que es del gobierno colombiano más grave aún ahí está la prueba fehaciente de la colaboración de Colombia en una agresión contra el país ok que debería ocurrir eso es el deber ser claro es decir en un ejercicio de autoridad si este señor trata de regresar a Venezuela debería ser detenido en flagrancia además ok pero vuelvo y te repito la política no es derecha es correcto y a veces hay que dar una vuelta para llegar al punto ahora lo que yo sí digo es que quedaríamos muy mal y falta de autoridad frente a lo que ellos hicieron si nosotros no aplicamos las leyes además de manera inexorable porque detrás de cada perdón hay otra conspiración he escuchado también a sectores que me dicen bueno amorín pero es que no se le puede meter preso porque es la excusa que está buscando Estados Unidos para resear este los ataques contra Venezuela Estados Unidos va a aumentar la presión sobre Venezuela con Guaidó o sin Guaidó Guaidó es desechable correcto simple con Guaidó o sin Guaidó Estados Unidos va a resear y van a tratar de montar una masacre simulada para poner una puesta en escena o el goteo militar cuidado si no están captando militares para conformar una fuerza una fuerza de mercenarios tipo Bahía del Cochino un brazo armado como hicieron en Siria o el CNT 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 de las vulnerabilidades que pueden ser balcanizables como ya te dije o sea hay que tener mucho cuidado y el otro escenario es que ellos aumenten la presión a través de actos terroristas internos con los paramilitares y las células durmientes que tienen aquí porque acuérdate que la desmovilización como parte del plan Colombia con Uribe fue traerse para acá unos cuantos paramilitares que están sembrados en el país y que han ido siendo controlados por el aparato del Estado de seguridad del Estado pero hay vulnerabilidades que son indudables en el tema de agua en el tema de luz en el tema de electricidad en el tema de transporte público entonces allí hay que tener en el tema de servicios y transportes donde han enfocado parte de sus ataques que pudieran arreciar pues claro ahí hay que tener un plan de defensa donde se involucre al sello protector que Chávez nos dejó que es la Unión Cinco Militar uno para producir el bastimento que vamos a necesitar para la resistencia y para poder avanzar y el otro flanco que es defender estos espacios que son los servicios públicos que nos sirven a todos porque ellos van a tratar de caotizar al país los Estados Unidos no van a dejar porque además están heridos es un tema de orgullo frente al mundo están quedando como débiles y ellos dentro de su visión además esquizofrénica de que ellos son los enviados por Dios para regir el futuro del mundo eso no lo van a aceptar tan fácilmente tenemos que estar alerta acabamos de triunfar pero no podemos descuidarnos porque hay múltiples múltiples frentes de ataque en esta guerra que ellos están planteándole a Venezuela que además es una guerra multiforme con varios vectores además de ataque y el comunicacional creo que es el fundamental si ellos triunfan en la opinión pública para convencer que Venezuela es un país que viola derechos humanos por eso lo importante de la construcción de argumentos de defensa bueno ahí tienen un paso avanzado como lo hicieron en Libia que les costó seis meses construirlo así que yo nombro a Libia porque es el ejemplo más cercano que tenemos de la aplicación en Venezuela están aplicando todas las teorías la de Libia la de Siria la de Nicaragua la de todos la de todos a Venezuela le han hecho un cóctel y aquí estamos nosotros porque bueno el venezolano es como somos como somos correcto esa es una de las ventajas que ellos no logran entender porque este pueblo no se ha rendido bueno simple y llanamente porque nosotros somos guerreros somos caribe y no nos vamos a dejar vencer y en la medida que viene un extraño a querer invadir nuestra tierra nos vamos a unir para decirle los problemas de los venezolanos los solucionamos nosotros entonces en este momento para los venezolanos civiles y militares la divisa es la protección de la patria en un minuto María Alejandra estando que le recomienda que le recomiendas a la oposición que estando en contra del gobierno bolivariano estando en contra de Nicolás Maduro no está a favor de esta locura que están haciendo estos sectores extremistas bueno en principio aislar completamente a esos sectores que son radicales y tratar de construir una fuerza política que enfrente en el momento determinado al chavismo pero con una propuesta de país lógica es decir nosotros tenemos debilidades como como proyecto las tenemos entonces si tú quieres hacer política construye una alternativa viable para hacerte el poder porque cuando tú has hecho eso ahí tienes cinco gobernaciones ahí tienes unas alcaldías y ganaste las elecciones del 2015 ¿por qué? bueno porque te afincaste en las debilidades del otro pero yo la verdad te digo no sé si haya voluntad para que esa oposición nacionalista dé la cara porque como ellos están bozaleados por los Estados Unidos y les pagan en dólares lamentablemente bueno son una oposición antinacional el grave problema que tenemos nosotros en este momento es que no hay oposición no hay con quien discutir el gobierno no tiene con quien sentarse a la mesa sino con estos locos que un día te dicen que van a firmar un acuerdo y pasado mañana te están metiendo la puñalada trapera y están llamando una invasión o congelando bienes para disfrutárselos ellos quién sabe en dónde no quiero decir en dónde pero ahí tenemos un ejemplo tristísimo además del comportamiento de estos políticos que les queda grande incluso llamarse venezolanos yo sigo insistiendo en eso otra recomendación en este caso a los medios a los medios de comunicación públicos y privados fíjate hay que mostrar las caras de la moneda las dos caras de la moneda pero entendamos que no vamos a poder colocar argumentos sino desde sino pensando en que estamos en medio de una guerra o sea asumamos que la comunicación que tenemos que hacer es comunicación de guerra si sabemos que hay una afectación de la credibilidad de algunos voceros utilicemos entonces la teoría de informar a través de terceras voces creo que se está haciendo hay un gran movimiento mundial comunicacional para enfrentar en la teoría del enjambre sabes pues que es la lluvia y que se pueda minimizar el efecto de cinco transnacionales que dominan el 92% de los medios creo que hay que hacer periodismo de investigación tipo RT creo que hay que poner a pensar y poner a dudar al otro incluso aquel que no quiere una invasión hay que hablarle a ese otro y esencialmente preparar comunicación en tiempos de guerra es decir hay que herir al enemigo es decir Colombia en este momento se ha colocado como enemigo de Venezuela y Colombia tiene unas debilidades internas gravísimas hay que mostrarle al mundo que es Colombia que es Chile que es Perú todo aquel que intente agredir al pueblo en este momento de guerra bueno es un adversario y por lo tanto yo tengo derecho a contra en una contra ofensiva defenderme legítimamente para garantizar la paz la soberanía los derechos humanos la independencia la autodeterminación creo que hay que herir al enemigo me refiero comunicacionalmente ¿por qué? porque tenemos mapas porque tenemos cifras porque tenemos datos suficientes por ejemplo para decir Colombia es el país más desigual de toda América es así Estados Unidos tiene 48 millones de pobres y hay tantos desahuciados España y así por el estilo pero con mapas con mapas con datos eso hace daño creo que eso es parte de la comunicación que debemos hacer desde mi punto de vista muchas gracias María Alejandra siempre un placer conversar contigo gracias gracias son las 7 con 58 minutos nosotros nos despedimos por la noche de hoy estuvimos conversando con la constituyente además presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente María Alejandra Díaz como siempre nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz de gente noble un pueblo de gente trabajadora que las minorías que esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario nos vemos el próximo lunes chao se les quiere vamos a ver ¡Gracias!